Por ejemplo, los diputados sin partido pidieron que se impulsara en la Administración Pública Estatal los principios de gobierno abierto. Ya venían, pero pidieron que se hicieran más profundos. El PRI, por ejemplo, disponer que en los asuntos que son competencia de la Administración Pública Estatal se actúe siempre con pleno respeto a los derechos humanos. Son cuestiones, la mayoría de forma, algunas de fondo, por ejemplo, Compromiso por Puebla pidió clarificar que las unidades administrativas que dependan directamente del gobernador son órganos.